If you smell what the rock is cooking Do you see that the motherfuckers came to theana? That's it, man. Hey, my chica! You say it, girl! You say it, girl! You say it, girl! de la naturaleza, buen sucio, asqueroso, tú la amas para presumiendo, cien millones de pesos y en iTunes estamos barriendo, pero buen habladorazo, ni traficando droga en caballo, tus fanáticos son los únicos que te creen, todos esos pariguallos, porque ok, te compras tú una jipeta, tú eres lápiz consciente, tienes cuarto y a ti se te respeta, y si le sumimos todo eso, pues yo tengo tu receta, mis dos granos llenos de pelo, ah, y mi niema completa, porque nadie se beneficia de nada de lo que te ha comprado, y personalmente a mí no me fían por tus logros engolmados, tampoco he visto progresar ninguno de los que tú has filmado, tú lo que eres un engavetador y otro mojón evolucionado, tú dices que siempre estás filmando gente y nunca he visto nada, en videos muchos cuartos y en vida real hasta nada, ninguno está montado, siempre paran en molao, con un decricaje encima y un pajo apoyo sudado, ay, los integrantes del army, tú los tienes involucrado, ellos salen a la calle diciendo que están filmado, a pie y en olla y pa' comer engavetado, vendiéndole el sueño a los pobres, tú los tienes engatusado, por decir, cogen a tu una comprita, un buche de hierba y toda la noche un servicio de yuca con tripitas, pero vos sos loco, ustedes no son la gente que mantienen, como mínimo por lo menos, ellos deberían de andar en BM, todos parecen promotores de doña gallina, ¿y por qué? porque siempre andan sin cuarto y con una olla encima, todos hablan y critican, pero ninguno se pierde, me hicieron traje y no quería el Power Ranger verde Dragon Soul, devóralo, cómetelo vivo, no le dejes ni los huesos, cómetelo, cómetelo acá, el güey se dice que el cángel abriendo y cerrando el tema, pero es verdad que este mundo está lleno de mamáñemas, dice que con eso que el do se ve internacionalizado, expandí la cultura y que todo el mundo lo puede escuchar, apó mozar el poeta y Mel y Mel no están trabajando, y secreto y vaquero se pasan los días barajando, JC, 56, Nash, Croácido, Aldeano, cada uno en su país hace su proyecto y mete mano, cada quien busca a su gente conocida y su paisano, y todavía no he visto que inviten al primer dominicano Capeardo es el tema que representa el RALOCAL, por lo tanto, ¿por qué fue que invitaron a Encajela a cantar? Para mí es una humillación, como si aquí no hubiera talento, como si fueran pupusetores raperos que están en el movimiento, aunque para ser sinceros, eso fue un gran disparate, eso es lo que pareció que un aluncio de avena cuáquer de chocolate, la verdad hay que decirla, cantan un tollo casi todito, y así dicen que yo no hablo de lo que es ni de muñequito, pruebenla que ustedes son unos ratreros, ustedes lo que parecen es una banda de cuatreros, nada más les falta la carretilla, el caballo y los limones, ay, yuca, guineíto, cereza y par de melones, a cuarenta la lechosa y la cebolla dos por diez, la naranja seis por treinta y la mandarina tres, te voy a enseñar como debería ir el coro, dile a Diezco que haga esto, me hicieron traer a quien no quería, esto si es Capeardo, Power Ranger Verde, Capeardo, yo, 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 yo no tengo cotorra, tengo gallina y ametruces, asqueroso todo, por el poder de los diez conejos, que, 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 el hombre de la violadera de conejo, el hombre de las mil virtudes, énfasis, yo, DJ Jauga, produciendo, yo, ya no voy a mencionar gente, ve, porque de aquí para adelante, es conmigo Que hay que hablar, ven La gente de la violadera de Conejo Y el clan de los Girugiru se apoderó del sistema No apoderamos de la bocina de tuito Usted de balsa de asqueroso Albertito Quiere que te diga por qué yo no salí en el caperdo Porque cuando la gallina puso huevo Lo otro, no sé lo que iba a decir Pero tú mismo sácale la conclusión Que eso es lo importante Girugiru, 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 Girugiru Doctor Latra, lococamusic.net Yeah, Master Promotion Pavel de Rappers Company Allá controlando Puerto Plata, Marica